¿Qué onda mi raza de YouTube? Vamos ahorita en camino para hacer series, no, episode 3 episode 3 de Troca Cultura es una series que teníamos nosotros en YouTube que ya hemos hecho anteriormente, ¿verdad? la vamos a continuar, hoy que hay chance hoy que hubo chance de hacerlo vamos a ir con un very very special guest y este va a llamar Interview que es lo que queríamos hacer al principio pero ya sé, mucha raza a veces no le gusta hablar, ¿verdad? realmente aquí en el baile, están todos bien shy pero, vamos en camino ojalá no nos llueva porque hoy llovió pero el día está perfecto para mandarlo a la este aquí vamos en camino we're in en route y ahorita van a ver más o menos, es un behind the scenes, ¿verdad? no, official, official video, pero va a ser más diferente, ¿verdad? va a ser con otra camera entonces, el pedo pero ese es de, como que dice, el vlog del TROC CULTURES SERIES so, we're on our way vamos en camino stay tuned y en ching chú compa, el ex arrastrado check it out excuse the video coming up youtube channel let's see if you guys are locked in la en sin raza compa Leo, primero de cerrando la cámara en mi mano como se ve snackers behind the scenes go to the chats rato ok raza, this is behind the scenes we're working on the video como ven atrás poco a poquito, we'll have a video on our youtube channel, but for now it's just a little recap de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo first time holding the camera without looking at the screens vamos a ver como se ve el video pero, there you have it compa Leo check it out oh my oh my bitch take my break break out the patrol oh my gosh oh my gosh oh my gosh keep cool fine don't you speak with this being ấp wise see week up how